Aguas, aguas, que viene la bruja Ándale para el copa al revés de mi copa Chubas Bonito, 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 bonito ¡Qué vale! Ándale a mi copa Joel ¡Ja, ja, ja! ¡Andale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me llevas los dos para los plumones! Ándale mi copa Cesta, mi copa Pachón Mi copa Angel Resendiz ¡Macizo, macizo, mi copa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí le voy pa' mi compa Camilo, mi compa Ney Ándale viejo, para viejo Por eso viejo Y bailele, bailele mija Saborcito chiquita Ándale viejo, pa' boni Viejo, pa' maracas Viejo, pa' yo sí Saborcito mijo Y ya, 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 ya Y ya nos vamos bailando, mi casa El son de la ciudad De la red ¡Tengo!